Miguel Alonso, gobernador de Zacatecas, encabezó el evento de celebración del Día del Maestro. Ahí resaltó que los profesores de hoy son protagonistas de un cambio histórico en los servicios educativos del Estado, que beneficia a la sociedad en su conjunto. Nuestra sociedad, siempre en transformación, demanda servicios educativos capaces de responder a las necesidades educativas de cada localidad y de cada escuela. Las maestras y maestros de hoy son protagonistas de un cambio histórico en los servicios educativos del Estado, que beneficia a la sociedad en su conjunto y de nuestra misma mano. A las maestras y maestros de Zacatecas, les reitero nuestro absoluto respeto a sus derechos laborales y les hacemos un llamado a seguir adelante con su tarea tan trascendental. La satisfacción de abrir el camino del progreso a las nuevas generaciones es un premio a su trabajo, que el maestro y maestra puede disfrutar también muchas veces en la soledad de su reflexión. De manera personal, desde aquí quiero agradecer a nuestras maestras y maestros que nos han formado. Por ello aquí reitero que su amigo Miguel Alonso estará y será siempre un aliado incondicional de las maestras y maestros de Zacatecas. Permítanme que más allá de la temporalidad sexenal de este encargo, poder mantener su confianza y conservar su amistad. Muchísimas gracias maestras y maestros de Zacatecas, a sus familias. Un abrazo con gran afecto y felicidades en un día tan especial. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.